El fósil fue encontrado tras excavar unos ocho metros y se le dio el nombre del lugar donde fue descubierto, Nesiram Lahomo. Hallazgo histórico en Israel, los huesos de un hombre primitivo, desconocido para la ciencia y que vivió hace al menos 130.000 años, fueron encontrados en un sitio de excavación en Nesiram Lahomo cerca de la ciudad de Rahama Al-Aa. En el descubrimiento participó el español Juan Luis Arzuaga, catedrático de paleontología de la Universidad Complutense de Madrid, que fue publicado en la revista Science. Los científicos han concluido que estos fósiles representan una población única del Pleistoceno medio que se identificó por primera vez.